Llegaron momentos Que antes celebré Estabas conmigo Y todo iba bien De pronto la vida Cambió dirección Te fuiste de aquí Y mi mundo cambió Ahora ya nada jamás será igual No encuentro motivos para celebrar Si tan solo a casa pudiera llegar Sentarme a la mesa Y contigo hablar Contarte de todo lo que pude lograr Desde que te fuiste Quisiera decirte que todo es triste Cuando recuerdo que no estás Quisiera pedirte que hoy me visites Quisiera pedirte que me acaricies Quisiera pedirte que cenes conmigo esta noche Esta noche especial Contarte de todo lo que pude lograr Desde que te fuiste Quisiera decirte que todo es triste Cuando recuerdo que no estás Quisiera pedirte que hoy me visites Quisiera pedirte que me acaricies Quisiera pedirte que cenes conmigo esta noche Esta noche especial Esta noche especial Quisiera 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 Gracias.